Buenas. Hola. ¿Qué tal? Hola. Bueno, venid a Argentina. Bueno, es como... Bueno, no lo digo lo que es porque me están grabando. Y entonces habrá un pitido en YouTube. Mejor que no pongamos el pitido. Gracias por estar aquí. Como siempre, una infinidad de mujeres. Cada vez hay más hombres, eso es importante. Quizás las mujeres saben que ellas son las que tienen que cambiar el mundo. Siempre digo lo mismo. No porque sean mejores, sino porque tienen el poder. Lo que pasa es que llevan muchos años que las han engañado. Bueno, años, siglos, quizás milenios, ¿no? Donde la mujer tiene el grandísimo poder de cambiar la sociedad, ¿no? Bien, hoy vamos a hablar del objetivo de la conferencia... Bueno, si alguien se pregunta por qué las mujeres tienen el poder de cambiar la sociedad, es muy simple. Porque las mujeres llevan a sus hijos en el viento durante nueve meses, durante los primeros años de vida. Dependen de ellas el estado emocional del niño o el estado emocional de mamá. Y si la mamá no está bien, el niño está bien. Si la mamá está triste, el niño está triste. Y si la mamá se pelea con el marido, pues el niño se pelea con el marido. ¿Qué quieres que te diga yo? La cuestión es que... El problema está que las mujeres no saben el poder que tienen y entonces educan de una forma diferente a los hombres y a las mujeres. Siempre digo lo mismo y siempre lo diré porque esta es la clave. El día que eduquemos a los... Y ahora ya me pongo hombres y mujeres y a la mujer. Eduquemos a los niños y a las niñas, o sea, al género masculino y al género femenino con los mismos derechos y con los mismos deberes. Entonces, bueno, sociedad diferente. Pero quien da la rueda y quien sigue manteniendo la rueda es la mujer porque está educada en que los niños, los niños y sobre todo cuando las mujeres... Y eso pasa mucho en Argentina. En Argentina tienen ustedes... Ahora ya estamos metiéndolos en el show de la conferencia. En la Argentina está muy desequilibrada a nivel de las polaridades masculinas y femeninas. A ver si adivinan ustedes qué energía domina en Argentina. La madre... Argentina le hace falta un padre como el aire que respira. ¿Ok? Entonces, eso se divide muy fácilmente. O sea, el desequilibrio que hay en Argentina. Precisamente estoy hablando con Argentina, aparte de que estoy en Instagram y, por tanto, hola, gente del mundo. Habrá gente de todas partes, me imagino, ¿no? Dime, Tommy, ¿de dónde? Venga. Para ir saludándolos, ¿no? De México seguro. Bueno, no te preocupes, Tommy. Tú luego me lo apuntas. Bien, a lo que estábamos hablando. El objetivo de la conferencia de hoy es... Hace muchos años que lo explico, pero no por explicarlo muchos años no quiere decir que eso funcione así, ¿no? Entonces, el objetivo es que ustedes tomen conciencia, el mundo tome conciencia, de que tenemos un poder, un poder que no nos lo podemos ni imaginar. Y este está basado en nuestra mente. Claro, mucha gente me pregunta a mí, ¿y cómo es que ese poder no se me manifiesta? En eso estamos hoy. O sea, ese poder no se te manifiesta porque la mente... La mente tiene unas cualidades. Y una es no local. ¿Qué quiere decir eso? Es no dual. La mente es universal. Lo decía ya Max Planck, que nos decía que detrás de esa inteligencia que todos vemos hay una matriz que sostiene todo esto y esa matriz es inteligente y la llama la mente inteligente, ¿no? Por lo tanto, hay una mente inteligente que sostiene a esas mentes individuales que somos cada uno de nosotros. ¿Ok? ¿Queda claro esto? Por lo tanto, todos vivimos conectados a esta gran mente, a esa gran conciencia, que le podemos llamar conciencia universal, que alimenta a estas conciencias individuales. Esto, eso tiene su gracia. Eso tiene su gracia. La gracia es muy simple. Se trata de que nosotros vivamos una experiencia de separación, pero esta experiencia de separación no es cierta. Eso está muy bien explicado en la Biblia, por ejemplo, cuando somos expulsados del paraíso. Es una metáfora, es una alegoría. Salirnos del paraíso... Nosotros no podemos salirnos del paraíso, obviamente, ¿no? Pero sí que podemos creer que estamos fuera del paraíso. Quédense con eso. O sea, nosotros no podemos estar fuera de ese universo, pero sí que podemos creer. Por lo tanto, eso es muy importante. Ahí está... O sea, el pecado original no es un pecado original, es un pensamiento original. Y el pensamiento original es esto. Si yo pienso que no estoy, aunque esté, no estoy. ¿Me siguen? Entonces, estamos tan programados en esta separación, en esa carencia y en esa carencia... Yo les recomiendo que no me graben, por favor. Lo digo por una razón muy simple. Porque ya grabamos. Y lo vamos a hacer de altísima calidad. ¿Ok? Bien. Bueno, eso es para ser público. Se está grabando también aquí, ¿no? Bien. Lo que estábamos diciendo. Por lo tanto, vamos a asentar la base de la conferencia de hoy. Imagínense que todos ustedes... Que no es ninguna imaginación, ¿eh? Pero, de momento, vamos a imaginarnos, ¿no? Imagínense que todos ustedes están conectados a un campo. ¿Vale? De hecho, todos estamos conectados a un campo. Nuestro celular está conectado a un campo de información. Por lo tanto, hoy en día, eso es tan difícil de pensar. Eso lo explicase yo en la Edad Media y me estarían quemando. Pero que lo expliquemos aquí... Bueno, pues no estoy diciendo nada. Que no veamos. Ahora mismo aquí hay un montón de información. Que si queremos acceder a ella, establecemos un código y accedemos. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Eh? Eso solamente es una burda copia de lo que realmente es lo real. ¿Estamos? Nuestros cerebros son unos emisores receptores igual que un celular. O sea, el ser humano no puede inventar nada que no sea una posibilidad. O sea, no puede hacer nada que ya no sea posible hacerlo. ¿Estamos? De hecho, lo que hacemos es copiar. O sea, cuando tenemos una inspiración, cuando alguien dice, ¡guau! ¡Eureka! Lo encontré, ¿eh? Es algo que viene nuevo. ¿Me siguen? Pero, ¿de dónde viene esto? ¿Ok? ¿De dónde viene esa información? Por lo tanto, si me viene esa información, pregunto. ¿Por qué no puede haber más? ¿No? Si ustedes se conectan en Internet, se van a morir buscando información. ¿Es así o no es así? ¿No? Pues, si esto es una burda copia, imagínense toda la información que está allí por descubrir. Pero esa información, para que la podamos descargar en nuestro ordenador, o sea, en nuestra mente particular, es necesario que tengamos la capacidad de procesar esa información. ¿Me sigo? ¿Sí? ¿Vanme siguiendo a eso? Es muy importante. Es importante que sintamos que podemos procesar toda esa información. ¿Qué impide que nosotros podamos procesar toda esa información? Nuestras limitaciones. Nuestras demarcaciones. O sea, imagínense ustedes que tienen ustedes un apartamento de 450 metros cuadrados. Bueno, de mil metros cuadrados. Bueno, de dos mil. Imagínense la pampa entera de apartamento. ¿Ok? Y de pronto ustedes les empiecen a delimitar. Hacen límites. ¿Ok? Estrecha en su mente. ¿Me van siguiendo? Y al final se van a olvidar de todo lo que tienen. Esto es salirse del paraíso. ¿Ok? El ego, que es el que rige el mundo de la dualidad, el mundo de la separación, le interesa muchísimo que no perdamos nuestras identidades, que no perdamos nuestras creencias y, en definitiva, que no perdamos nuestras limitaciones o nuestras demarcaciones. Entonces, para que ustedes entiendan lo que yo les estoy explicando, que sé que ustedes lo entienden, eso lo copiamos en nuestro mundo en que vivimos y establecemos fronteras. En el mundo no existen fronteras, salvo las naturales. Ponemos fronteras. Y ponemos fronteras no porque tengamos que poner fronteras, sino porque nuestra mente está dividida, es una mente separada y es una mente que vive siempre en el miedo, en la escasez, etcétera, etcétera. ¿Me estoy explicando? ¿Ok? Y esta es nuestra realidad. Por tanto, dentro de estas limitaciones, podríamos poner aquí a Argentina para poner un ejemplo. Aquí podríamos poner, no sé, Uruguay más pequeñito. Ellos le llaman el paisito. El paisito, ¿no? Alicho y a Brasil. En definitiva. Pero esas limitaciones automáticamente necesitan defensas. Las defensas son nuestras creencias. Creernos que somos mejores que los demás. Establecemos diferencias. Eso es muy importante. Decidimos que esto son así y aquello son así. Y bueno, en fin. Que les voy a contar que ustedes lo sepan. Pero ya no tenemos bastante con eso. Sino que encima, dentro de nuestro cuadro, vamos a establecer más diferencias. Luego estarán los de las derechas, los de las izquierdas. Al final todos son iguales, pero no importa. Derechas y izquierdas, ¿no? O sea, los que prometen no sé qué, los que prometen no sé cuánto. En definitiva, creamos división. Cuando más división creamos en nuestra mente, más pobres somos. Así de simple. Es así de simple, ¿eh? Le juro que es así de simple. Es que no busquen tres pies al gato. Tiene cuatro. ¿Ok? Entonces, cuando más divisiones, cuando más nos aferramos a una idea y yo soy del Boca, yo soy del River, que me parece muy bien, pero yo soy del Boca, yo soy del River, y nos peleamos, fatal. ¿Ok? Por lo tanto, todo un pueblo dividido, ahora me estoy sentando en Argentina y me podía sentar con cualquier otro sitio. Estoy en Argentina porque estoy en Argentina, ¿eh? ¿Ok? Bueno, en mi país, no importa, es igual, ¿eh? Al final, hemos de tomar conciencia de eso, ¿no? O sea, un servidor, doy gracias por lo que estoy haciendo, doy gracias a ustedes, que son mi maná. Ayer estuve en Corrientes y en la sala habían 2.700 personas. 2.700 personas. Yo, yo no me eché a llorar, porque, porque, yo dije, ya llorarás más tarde. Pero, y, y un cariño y un amor, pensé, si esta es mi resonancia, voy de puta madre, ¿eh? O sea, ¿ok? Por lo tanto, yo tengo que darles las gracias a ustedes. Pero, una cosa que me ha enseñado el viajar tanto, es flexibilizar mi mente. O sea, yo no voy con mi idea y tal y cual, sino que, procuro que, al país donde esté, pues, como hablan, como hay que comunicarse, como hay que entrar, o sea, me adapto. Claro, he llegado un momento que yo, no veo las diferencias, que la gente ve las diferencias. No, no, sencillamente, no las veo. ¿Ok? Sí, que hay peculiaridades, como todo el mundo, es normal, ¿no? La gente habla de una manera, el uruguayo de otra, los que son porteños de otra, los que son del norte de otra, pero, pero al final esto, en definitiva, en la variabilidad está al gusto. ¿Ustedes imaginan un jardín que solamente fueran margaritas? Vaya mierda de jardín, ¿verdad? Pero si no, en jardín hay un montón de flores, por lo tanto, lo que sí demuestra el mundo es que la unidad es pluripotencial. ¿Estamos? Por lo tanto, si yo tengo una gota de esta unidad, yo soy un ser pluripotencial. Una gota de agua tiene las mismas cualidades del océano de la cual se trae. ¿Ok? Rumi, el gran pensador turco de los derviches, nos decía que solamente un millón, una persona entre un millón puede entender que dentro de una gota está el océano. Por lo tanto, dentro de esa gota que somos nosotros está toda esa potencialidad. ¿Ok? Quizás, y no digo quizás, estoy prácticamente seguro que nuestra capacidad de procesar esa pluripotencialidad no la tenemos. De procesarla nosotros. O sea, nuestro potencial de hardware y de software no da para más. ¿Estamos? Hay unas limitaciones. Pero que tengamos esas limitaciones no quiere decir que no podamos vivir esa vida por la pluripotencial. Entonces, el gran paso que hay que hacer el gran paso que hay que hacer es quizás el más difícil de todos. Yo pienso que es el único paso que hay que hacer. Que es dejar de creer aquello que creemos que somos. Empezar a desidentificarnos. Bueno, obviamente, el argentino es argentino y el chileno es chileno. Pero, el argentino es argentino y el chileno es chileno. ¿Qué queréis que os diga? Pues, perfecto. Maravilloso. ¿Me entienden? Y bueno, está. No pasa nada. Yo hablo así y el otro habla así. No pasa absolutamente nada. El problema está o yo soy de color verde, otro de color negro, otro de color blanco. ¿Estamos? Ok. Cuando salimos de las demarcaciones, cuando salimos de las limitaciones que nos ponemos, automáticamente los campos de batalla desaparecen. ¿Me van siguiendo? Es tan simple como eso, ¿no? Y una de las cosas que realmente nos empobrece muchísimo, quizás sería la otra, las primeras son las limitaciones y la consecuencia de esto es la siguiente, es, entonces, es creer que la solución a todos mis problemas las tiene que hacer el otro. O sea, que la solución tiene que estar fuera. Por tanto, y lo que me ocurre a mí en mi vida, los efectos son de causas exteriores, cuando la cosa es absolutamente al revés. O sea, lo que hay fuera son los efectos de nuestra conciencia. Por lo tanto, si lo que tenemos fuera no nos gusta, la cosa está chupada. Si no se puede ir para adelante, pues ahora hay que ir para atrás. No hay más. Si no puedo echar allí, pues tendría que echar para acá, ¿no? Y aquí, entonces, cuando las cosas son muy complejas, porque entonces, automáticamente, cuando hacemos esa inversión de pensamiento, surgen todas nuestras justificaciones, todas nuestras creencias, todos nuestros valores. Porque yo sé, es que mi papá, es que mi mamá, y ustedes en Argentina llevan un psicoanalista detrás de ustedes cada uno. ¿no? O sea, es un país de los psicoanalistas, ¿no? O sea, pero, a ustedes para decir, ¿qué tiempo hace? Dicen, bueno, si miramos al hemisferio, no, la corriente del sur que es fría, pues resulta en que más de plata del agua es fría, pero entonces vamos... No, no. ¿Perdón? ¿Eh? Pero bueno, lo sabemos. Y yo hago bromas de esto. ¿Eh? Me siento un argentino más riéndome de mí mismo, ¿no? No pasa nada, ¿no? Es una forma de darle vueltas a las cosas. Pero todo el mundo le da las vueltas a las cosas y nos justificamos. Y este vendría a ser otro impedimento. ¿Eh? Nos creamos nuestras historias, nuestras percepciones, creamos unas historias y las tenemos que defender. ¿Ok? Y entonces, si las tenemos que defender, ¿de quién tenemos que defender? Pues de los que piensan de una forma diferente a nosotros. Y una cosa que no sabemos, y el gran secreto del universo es muy fácil, es que si hay luz tiene que ver oscuridad. Punto. Si hay uno que piense blanco, tiene que ver negro. Y si está Boca, tiene que estar River. Porque si falla Boca, River deja de existir, no tiene motivación. Esto se dice igual en España con el Barcelona y el Gran Madrid. Si no existiera el Barcelona, tendrían que inventarlo. Porque el mundo en que vivimos es un mundo de polaridades, es un mundo de cambio y por lo tanto, es un mundo de atracción y de repulsión. Empezando por los animales, siguiendo por las plantas o empezando por las plantas y terminando por los homos insapiens y mujeres insapiens que somos todos nosotros. O sea, insapiens, no sapiens. ¿Ok? Por lo tanto, lo primero que tenemos es que ser conscientes en el mundo dual. Yo es como siempre hago lo mismo. O sea, hago un Winship de las diapositivas que van a ver. Ya lo saben ustedes. Han visto esto, han visto esto, Entonces, les voy a poner una analogía para que ustedes lo tengan claro. La analogía es la siguiente. Einstein decía que lo único que existe es el campo. Es lo único que existe. Todo lo demás no es verdad. El campo, ¿qué debemos vender por campo? Pues el campo, bueno, el campo es pluripotencial. ¿Estamos de acuerdo que si ustedes quieren cultivar alguna cosa, algo habrá que poner? ¿Sí o no? Pues bien, el campo, el campo universal, me estoy moviendo y eso se mueve conmigo, pero de otra manera. Bueno, el campo universal está esperando unas semillas. ¿Y qué semillas está esperando el campo universal? Pues las nuestras. Por lo tanto, nuestros pensamientos son semillas. Si ustedes piensan que lo que piensan no va a ninguna parte, están pensando mal. O sea, el universo, el universo es información. ¿Estamos? Por lo tanto, si ustedes piensan que lo que piensan no va a ninguna parte, están muy equivocados. Pero muy equivocados. De hecho, el Buda ya lo decía, ni tus peores enemigos te pueden hacer tanto daño como tus propios pensamientos. Es más, pueden hacer usted una prueba. Piensen en alguien que le tengan así un poco de... y verán cómo su cuerpo era... Es automático, o sea, es cuántico todo eso. Por lo tanto, vayan pensando que así como cuidamos nuestro cuerpo... Por cierto, en Argentina tienen una... Muy bien, cuidan su cuerpo, está lleno... Donde vayas, en Corrientes igual, todo el mundo corría, pero en Corrientes ya no vale que corran, o sea... Esto es un chiste malo. Pero que venía... Venía como anillo al dedo. Pero aquí también, o sea, muy bien, o sea, y tienen lugares maravillosos para ir a correr, hacer reuniones, hoy también he ido yo, esas marismas que tienen allí en la costanera. Maravilloso aquel, ¿no? Bueno, pues a lo que iba, no sé dónde iba, pero es igual. Lo importante es que esa mente que tenemos es un campo. Pero no es un campo, es un sí mismo, es un campo. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, si usted piensa algo, eso revierte en nosotros. Pero ese campo está conectado a un campo mayor. ¿Ok? Y hay un canal de comunicación que, según los psicoanalistas jungianos, el canal de comunicación vendría a ser el inconsciente, la parte oculta de nuestra psique. ¿Ok? Por lo tanto, para acceder a este campo de conciencia universal, donde todo es pluripotencial, donde está nuestro gran poder, entonces una de las cosas que tendríamos que empezar a hacer es descender a ese inconsciente. Descender a ese inconsciente es una palabra, ¿eh? O sea, ir a nuestro inconsciente. El nuestro inconsciente realmente alberga todas aquellas cosas que no queremos ver. Bueno, de hecho, mantiene las informaciones básicas universales, los arquetipos, el oro de la sombra, en definitiva, todo lo que vemos en las películas. ¿Ok? Entonces, el ego ya se encarga de que no vayamos allí, porque... ¿Qué vas a encontrar allí? ¿Qué vas a encontrar? Esto es malo, lo que hay allí. Está lleno de demonios. La cuestión es que la gente no lo busca, ¿no? Pero no hay que hacer ningún viaje, ni irse a la Himalaya, ni ponerse a meditar. Medite, que va muy bien, ¿no? Pero no. Sencillamente lo tenemos muy fácil. Si ustedes quieren saber qué es lo que tienen su inconsciente, pues solamente tienen que observar al vecino. Y ya está. Ya que lo que te gusta del vecino está ahí tu inconsciente, y lo que te disgusta también está el inconsciente. El inconsciente está todo. O sea, no se calienten, ¿no? No se calienten mucho, ¿eh? Entonces, las creencias que nos han introyectado, las cosas que nos han explicado, todo está allí. Todo está allí, ¿no? Carl Gustav Jung le llamaba el oro de la sombra sencillamente porque cuando tú haces consciente tu inconsciente, dominas tu destino. Entonces, cuando realmente este canal se abre, ¿me estoy explicando, familia? ¿Sí? Lo estoy explicando para los niños chinesios. O sea, ese canal se abre y empieza no a descender más información, sino que se pone más información en disponibilidad. O sea, nuestro software está como más preparado para recibir más información. si no la activamos. Pero el simple hecho de hacer eso ya estamos provocando al universo, a ese campo, enviarnos información, a descargar información. ¿Sí? De hecho, John Cabanzín, uno de los maestros de Mindfulness, decía que el momento que tú abres tu conciencia, los cambios en tu vida vienen solos. ¿Eh? Por lo tanto, ya no tenemos que estar preparados para obtener cosas. Sino que, si abrimos nuestra conciencia, ese campo nos dará aquello que vaya mejor para nosotros. Y este es un paso muy importante. Cuando, ¿qué es? Tan simple como, en el mundo dual, el ego te dirá qué es lo que necesitas. En el mundo dual, el ego te hablará mucho de los derechos y poco de los deberes. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? O sea, el ego siempre está en la queja, en la comparación, en el lamento. Y siempre está la culpa, obviamente, la tiene el otro. ¿Quién si no? El problema está que el otro piensa exactamente lo mismo, ¿no? Claro. ¡Cambia tú! ¡Cambia tú! ¡Cambia tú! ¡Cambia tú! Entonces, fíjense que yo les estoy haciendo un panorama genérico para que ustedes vayan reflejándose en sus historias y a ver si nos empezamos a reír todos un poquito. O sea, sería interesante empezar a reírnos porque cuando empezamos a reírnos de nosotros mismos, esto también ayuda a ampliar la conciencia. ¿Va quedando claro? ¿Los tengo calientes? ¡Sí! Vamos a hacer un poco de ejercicio para que nos pongamos en marcha a ver qué conseguimos con todo eso, ¿no? Por lo tanto, átense los cinturones, pongan el respaldo de la silla en la posición horizontal, repleguen la mesita porque vamos a despegar y vamos a ver si conseguimos de una puñetera vez poner aquí mil personas que piensen igual porque con que mil personas se entreguen al campo de la conciencia lo que están viendo es su país, su país va a cambiar. Suficiente. Lo primero que tenemos que hacer es nosotros no sabemos lo que es mejor para nuestro país. ¿Ok? Esto es lo primero que tenemos que hacer. Primero porque es esto es casi científico porque ustedes lo que piensan lo que es mejor para su país no sirve. ¿Lo ven, no? ¿Cómo no sirve? No sirve. No sirve. Ustedes están en el día de la marmota. Están haciendo siempre lo mismo aplicando las mismas soluciones a los mismos problemas y siempre están dándole vueltas a lo mismo. Quizás que empecemos a pensar de otra manera. ¿Y saben cómo tienen que pensar? No piensen. No piensen. Vamos a decirle al campo cuántico tío, no tengo ni puta idea. porque mira que mira que hemos hecho cositas, eh. Pero siempre estamos igual. Y entonces ustedes tienen una moneda que no sabe si bajar, si subir, si subir, si bajar, si bajar, si subir. Esto es la hostia. Es que cuando hablamos de Argentina, ¿cómo está la Argentina? Está arriba. Y ahora ha bajado un poquito. Aquí no hay que invierta una mierda, hostia. Porque inviertes un rato y luego pierdes, luego ganas, luego pierdes. Te da un sofocón. Así están sus mentes. Están sus mentes. Ustedes saben que el tema de la seguridad de la bajada es emocional. No sé si se lo saben. Así están sus mentes. Bueno, por tanto, estamos en Alcohólicos Anónimos y lo primero que tenemos que decir es somos alcohólicos. Y se acabó. Ok. Y a reírnos un rato, ¿no? Y entonces vamos a quedarnos tranquilos y vamos a renunciar. Eso cuesta, pero hay que probarlo. Vamos a renunciar a buscar soluciones. Porque está claro que no sabemos. Está claro. ¿Eh? Ustedes mismos se van unos, vienen otros y quieren buscarlos. ¿Pero por qué crean? Ustedes están en una noria, dando vueltas. Parece que se estén moviendo, pero no se mueven. Dan vueltas, ¿eh? Para ir de un punto a otro. Hay que ir en línea recta, ¿eh? No sé si lo saben eso, ¿eh? Bueno. Ustedes han venido aquí a hacer algo muy importante. A coger un software ese a ver si le damos un ventileo y lo aireamos un poquito para que ya está bien, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, no vamos a buscar ideas. Vamos a renunciar a nuestras verdades, a nuestros valores y vamos a sumar. Vamos a sumar. ¿Ok? Por lo tanto, la suma que tienen que hacer ustedes es muy simple. No tienen que ir a ninguna parte. No tienen que hacer absolutamente nada. Salvo una cosa. Amar lo que están haciendo. Den lo mejor de ustedes mismos de allí donde están. No hagan nada más ni nada menos. No se lamenten. Porque cuando ustedes se lamentan envían lamentaciones. Agradezcan. Agradezcan lo que tengan. Es lícito desear estar mejor. Faltaría más. Es más, yo estoy haciendo eso para que todo el mundo esté mejor. Porque hay un secreto que les voy a explicar. Tu abundancia tiene que basarse en la abundancia de los demás. Por lo tanto, lo que estamos haciendo aquí, aquí mismo, estamos compartiendo al mundo una forma de pensar y ver las cosas que molesta a mucha gente, como comprenderán. Es normal. Ese pendejo que soy yo. Está enseñándoles a estos cómo hacer las cosas, cómo los vamos a controlar, si aprenden a controlarse ellos solitos. ¿Estamos? Pero yo no tengo ningún miedo. Porque está clarísimo. O sea, tu abundancia tiene que basarse en la abundancia de los demás. No se trata de dar para que aquí las personas sigan inamovibles. no sé si me estoy explicando. O sea, yo te doy una mano para que te levantes, no para que me cojas la otra. ¿Me siguen? O sea, hay que hacer gente responsable y madura. Yo me caigo, yo te levanto. ¿Tú te caes dos veces? Mira, te levantaré dos veces. Pero como te caes ya tres, te quedas. Igual te gusta caerte. o esperas que yo te recoja. Y ya me he cansado. ¿Me van siguiendo? Sí. Ok. Es muy simple, ¿eh? Estoy muy inspirado. Ya lo ven, ¿eh? O sea... Llevo un rato aquí y no he pasado ni la primera diapositiva. Hostia. Bueno, pero al menos hay que escribir algo, ¿no? Bueno, sencillamente todo lo que está escrito son pensamientos y yo estoy desarrollando esos pensamientos, ¿ok? No se puede escribir todo eso, ni muchas o menos. Ya se lo cuento ya a ustedes. A mí lo que me... Realmente estoy aquí para que ustedes... Uno que me entrevista en contacto digo, sí, bueno, pues si cambio yo y los demás digo, creo que usted no ha entendido nada. No se trata de cambiar yo de los demás. No, o sea, usted haga lo que tenga que hacer. ¿Dónde está? Aquí. O sea, una de las cosas terribles, ¿eh? Lo digo terribles, que yo hoy lo vi en mi clase en un seminario que hemos terminado hoy que decía, bueno, usted, ¿qué es...? Estamos hablando de cerrar círculos y de muertes simbólicas. ¿Y usted qué quiere terminar? Y eso me dice, yo... cambiar el trabajo. Bueno... Primera pregunta. ¿Hay algún problema en su trabajo? No me sabía contestar. Bueno, le digo, le voy a ayudar. Oye, ¿su trabajo... cree usted que gana la plata que usted se merece? Y dice, sí. ¿Su trabajo le permite vivir dignamente? Y dice, sí. ¿Su trabajo le permite poder pagar ese curso? Y dice, sí. Y dice, coño, qué trabajo que tiene usted. Y entonces le digo, bueno, ¿por qué le pasa ese trabajo? Y dice, es que no me gusta su proyecto. Bueno, ¿y su proyecto cuál es? Y dice, ahora me lo invento. Vender zapatos. Bueno, pues gracias a esto usted come, ¿eh? ¿No? Y ese... ese proyecto, digo... No, dijo, no tenía proyecto. Y digo, bueno, algo venderán, ¿no? Y dice, pues zapatos. Pues eso es su proyecto, ¿no? Y al final... No hemos aclarado lo que le pasaba, ¿eh? Me he dicho una cosa. Y ahí voy. Alguien dijo que agradece lo que tienes y no te lamentes aquello que creo que no tienes porque vas a vivir lamentaciones. Y le dije, usted está buscando algo que no tiene. algo que no tiene. Usted puede tener todos los deseos y anhelos que quiera, pero, de momento, deje a este campo cuántico que le lleve a esto o a algo mejor. ¿Me sigue? Está clarísimo. Tener anhelos y deseos, eso es muy humano y es... Pero luego están los apegos, las expectativas... Y todos los apegos a las expectativas no dejan de ser limitaciones. Miren, yo nunca me hubiese imaginado que estaría haciendo eso que estoy haciendo aquí. Pero fíjense qué fuerza yo recibo de ustedes para que Google me informe de que nuestros vídeos, los vídeos que estamos haciendo aquí, hay 68 millones de visionados, quitando las repeticiones. Hay 68 millones de personas que me prestan atención. ¿Y dónde cree usted que va a parar eso? A Mekadri. ¿Me sigue? Esto es abundancia. ¿Me entienden? Esto es abundancia. Abundancia no es tener mucho dinero. Esto es tener mucho dinero. Yo conozco gente millonaria que son pobres. Y conozco gente que tiene poco que son millonarios. ¿Me siguen? Ser abundante no es tener mucho de algo. Ser abundante, familia, es saber que estás conectado a la fuente. Y que nunca, nunca te va a faltar. Porque esta fuente, escúcheme bien, esta fuente les está dando la vida. Hay un jardinero mayor, una conciencia universal. ¿Por qué el puto jardinero va a dejar de darnos eso? Solamente podemos impedir nosotros recibir esa abundancia con nuestras carencias. Dice un curso de milagros que tú lo tienes todo, pero es posible que tú pienses que no lo tienes. Y si tú piensas que no lo tienes, te pones en off. O sea, ese campo, esa inteligencia, no es intrusiva. No entrará en tu casa y diga ¡Come, come! No. ¿No quieres comer? Pues no comas. ¿Te sientes culpable? Una ración de castigo. ¿Te sientes sola? Soledad. ¿Eh? ¿Te sientes triste? Tristeza. Usted pide que se le dará. Piden y se le dará. Y si ustedes no saben lo que están pidiendo, observen lo que están recibiendo. Es tan simple como eso. Y cuando yo pensé que me tenía que romper una pierna. Muy fácil. Cuando te obligabas a ir a un sitio que no querías ir. Y el campo cuántico dice ¡No te preocupes! ¡Don't worry! ¡Pum! 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 Pero como no es no dual no puede entender una cosa el doble sentido de las cosas. Me estoy explicando. Por eso decía el Señor que debemos de ser como niños. Decir las cosas. Sí, sí. No, sí, no. ¿Eh? Entonces el campo cuántico dice... Pues mira, no. ¿Me siguen? Es tan simple como eso. Por lo tanto, somos... Nuestra mente es un jardín. ¿De acuerdo? Sí. Nuestros pensamientos son las semillas. ¿Sí? Nuestras acciones, nuestros movimientos desde el agua. Y el sol, la energía, son nuestras emociones. ¿Ok? Por lo tanto, ya no se trata de pensar. Se trata de qué emoción, la salsa, que le pongo a este pensamiento. No son las palabras que realmente insultan. Son las emociones que yo pongo a esas palabras. Son los sentimientos que le pongo a las cosas. ¿Sí? Claro, tenemos un vicio. Somos adictos. Pensábamos y pensábamos y pensábamos. Alguien calculó que pensamos no sé cuántos pensamientos por minuto o por día. Me da igual. Y lo jodido no es que pensemos esos por minuto. Es que siempre pensamos lo mismo. ¿Eh? Y luego, claro, no entendemos por qué las cosas se nos repiten. Y que... ¿Qué habré hecho yo? Tengo un mal karma. ¿Eh? Me han enviado una cruz, ¿no? ¿En qué estaría pensando yo? Pues no pensabas, hijo. No pensabas. ¿Eh? Bien. Todo eso. Por lo tanto, uno de los ejercicios más bonitos que se puede hacer es observar las cosas, darte cuenta cómo emitimos juicios, ¿eh? Pero no los vamos a prestar atención. Y les dirás, ay, pendejo, ya estás aquí criticando a tal y cual. Pero tú te ríes. Dicho de otra forma, es como ustedes están viendo un programa de televisión y van saltando los comerciales, ¿ok? Y usted, pues... Pero si les presto atención, cobran vida en su mente. Cada cosa que ustedes les prestan atención, cobran vida en la mente. Los gobernantes lo saben muy bien. Por lo tanto, cuando damos luz, automáticamente crece la oscuridad. Es así. Esto funciona así. En el mundo dual eso siempre funciona así. ¿Ok? Bien. Pero una vez lo sabes eso, si no te enfadas en esa oscuridad, si no te peleas con esa oscuridad, a ver si ustedes son capaces de entender eso. Mira que me estoy esforzando, ¿eh? Si ustedes son capaces de no pelearse con esa oscuridad, se lo voy a poner más fácil. El partido político A y el partido político B, ¿eh? Si yo no voy poniéndole a atacar a esa oscuridad tal y cual, no la estoy alimentando. Por lo tanto, las fuerzas y las polaridades se alimentan de mi mente, de mi atención. ¿Qué tal? ¿Se están iluminando ustedes tres? Además, les voy a decir una cosa. Todo es ilusión y todo es mentira, ¿eh? O sea, nosotros aquí jugamos a un juego del A y el B, pero perder la salud por eso, ándele, como dirían los mexicanos. Son de imbéciles. ¿Entienden? Entonces, es muy simple. Es el sendero del medio, ¿no? O sea, las dos polaridades son importantes. Y cuando sabemos gestionar, cuando dejas de atacar esto, cuando dejas de juzgar esto, automáticamente eso no tiene fuerza. ¿Estamos? Y luego, al final, las posturas se acercan y entonces se encuentran soluciones para todo el mundo. ¿Qué tal? No es tan complicado, ¿eh? No es un secreto que hay que subir al Himalaya, hay que bajar... No, no, no. Eso está chupado. ¿Ok? ¿Está quedando claro? Vamos a empezar. Bien. Dice la ONU, en su artículo dice, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. Yo hago una extrapolación y digo, si la pobreza está en la mente de los hombres, es allí donde hay que instalar la abundancia. que es lo que estamos haciendo ahora. ¿Ok? Muy bien. Entonces, seguimos. Antes de hablar, para empezar a integrar las polaridades, me van siguiendo, la gente le tiene miedo a las crisis. Pero si es lo mejor que pueda pasar. O sea, ¡ay, la crisis! No, 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 no. Además, Albert Einstein tiene un escrito sobre las crisis. He sacado unas frases de él. Alguien dijo que no lo dijo, pero es igual. Einstein decía muchas cosas y al final, mira, han puesto quizás más, ¿no? ¿Esto de quién es? No sabemos. Albert Einstein. Es un recurso que tenemos. Bueno, Albert Einstein. Lo dijo otro, pero bueno, queda mejor que lo diga Albert Einstein. Bueno, yo no sé si lo dijo o no lo dijo, pero se dicen que sí que lo dijo, pero algunos dicen que quizás no, pero es igual. Estábamos quien lo dijo, pensó bien. Ese pensó bien. Eso que ven en la definición de las crisis, lo que realmente está explicando la polaridad, ¿no? A ver, todo el mundo quiere ganar mucha plata, trabajar poco, tener un buen carro, las carreteras bien afaltaditas, que hayan luces, en fin, todo eso. Me parece muy noble. Sí. Pero claro, si hacemos esto, nos vamos a morir. Porque vivimos en un mundo polar. Tiene que cambiar. ¿Cómo funciona la naturaleza? La naturaleza muere, renace, tiene etapas, tal y cual, se recupera... ¿Me siguen? Siempre está en movimiento. De hecho, vivimos en el mundo polar. Si no hay movimiento, no hay vida. ¿Estamos de acuerdo con eso? Los grandes imperios han caído cuando han dejado de conquistar y de luchar y de crecer. Porque, en definitiva, el ser humano... Que seamos inconformistas, esto no tiene nada negativo. El inconformista no deja ser una fuerza que te empuja hacia otras cosas, ¿no? Lo que pasa es que, si utilizamos el inconformismo y le ponemos de jefe al ego, tenemos problemas, ¿no? Por lo tanto, las crisis son importantes. Ya sé que hay gente que especula con eso. No me lo expliquen, yo ya lo sé. Pero, bueno, esos que lo hacen, pues... Lo hacen, ¿no? Pero las crisis, en definitiva, son maravillosas oportunidades para cambiar. Por ejemplo, una crisis matrimonial, que son muy sanas y son muy buenas tener crisis matrimoniales, porque cuando te pegas una crisis con la pareja, hay momentos muy duros, pero luego cuando viene la paz, dices, coño, a ver cuándo viene otra crisis. A ver cuándo viene otra crisis, porque el momento de paz ha valido la pena, ¿no? O sea, esto es importante, ¿no? La crisis te desbloquea, te hace salir de esa aparente comodidad. No podemos vivir en la comodidad. No podemos vivir en la comodidad. O sea, yo he pillado eso. Y la gente me dice, tú no puedes estar quieto. Yo digo, es que tío, es que en el movimiento está la energía, ¿no? O sea... Y bueno, yo ayer me desperté a las tres de la madrugada para ir a Corrientes. Llegué a Corrientes, me dieron una sorpresa en un instituto que bueno, fue algo impresionante. Hay un colegio y tal y cual. Luego, llegué a la conferencia, llegué a las doce de la noche al hotel, a las seis cuarenta y cuatro minutos me despertaba como una rosa, a las nueve estaba dando clase y a la una me iba a correr por la costanera y luego me he concentrado en la de eso y ahora estoy aquí. Y mañana por la mañana, a las nueve de la mañana, o nueve y media, voy a empezar la clase otra vez. ¿Me siguen? Y si tú no te canses, digo, mandé. Bueno, el cuerpo... Pero te recuperes rápidamente, porque es un estado mental. ¿Me siguen? Si tú haces... ¡Hostia! Ahora tengo que ir a Corrientes. ¿Qué se me habrá perdido en Corrientes? Claro, voy a llegar cansado. ¿Me siguen? Yo, claro, yo cuando llegué a Corrientes y de lo que vi, pensé, joder, tío, lo que estás moviendo. La gente no... Me tuvieron que... Me tuvieron que sacar, que no... Se me rataron. Tuvieron que venir dos tíos, me agarraron en volantes y me sacaron cagando hostias, porque si me atrapan toda aquella marabunta... No cojo el avión ni loco. Había unas que no me soltaban ni loco. Había... O sea, llegué y mi mujer estaba cansada. Y dije, ¿qué tal? Digo, ni te lo cuento. Estaba tan cansado que no podía dormir. Pero sí, me dormí, pum, y me he despertado como una rosa. ¿Ok? Y esto es lo que realmente a mí me dice... Esta es la clave, ¿no? O sea, hacer lo que haces, que yo cuando salga de aquí de esa charla pueda decir, yo lo he explicado lo mejor que he sabido. Y punto. Y los demás que hagan lo que quieran. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a repasar esas reflexiones sobre la crisis, que pienso que son muy importantes. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. ¿Ok? Sin crisis no hay méritos, obviamente. Es la crisis donde aflora lo mejor de cada uno. Porque sin crisis todo viento es una caricia. ¿Eh? La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Nosotros, como institución, hemos pasado noches muy oscuras. Y hemos salido súper fortalecidos. Súper fortalecidos. Es más. Su nación, su país... Es un catalizador para nosotros. O sea, es un regalo. Esperemos que también seamos un regalo para ustedes. ¿Estamos? Pues eso va a la par, como siempre. ¿No? Pero al final, tú no haces las cosas para esperar merecimientos y reconocimientos. Tú haces las cosas porque amas lo que estás haciendo. No sé si me estoy explicando. Y el reconocimiento y el merecimiento vendrás y tiene que venir. Pero cuando viene, tampoco le das más importancia que decir salvo gracias. Pero si estás aquí es porque tienes que estar. Por lo tanto, a ver qué hacemos. ¿Queda claro eso? Por lo tanto, benditas las crisis. Pero las crisis, al menos cuando hagamos las crisis, no apliquemos las mismas soluciones a los mismos problemas porque ya sabemos que va a haber una crisis en todo un rato. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar de la abundancia. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a empezar. La abundancia, como están viendo y como he explicado ya, es un estado de conciencia. La abundancia no es tener un millón de dólares en el banco. Eso es tener un millón de dólares en el banco y punto. ¿No? Hay gente que tiene un millón de dólares en el banco y tiene miedo a perderlos. Sí. Y está todo el día cagado. ¡Ay, que lo voy a perder! ¡Ay, que sube la bolsa! ¡Ay, que baja la bolsa! ¿No? Que me entiendes, ¿no? O sea, al final, eso es tener dinero. O sea, una persona abundante es una persona que tiene que crear abundancia. ¿Estamos? Virgin, el propietario de Virgin, decía que hacer el bien es un buen negocio. ¿Eh? Él lo tenía muy claro. ¿Eh? Él decía que cuando haya que montar un negocio, hemos de hacer un negocio para que las personas puedan ganarse la vida y vivir dignamente y que puedan hacer cosas importantes. ¿No? ¿Ok? Obviamente, los negocios están para ganar dinero. Pero no están para especular con el dinero ni especular con los trabajadores. No se me estoy explicando. O sea, todo lo justo, todo en su momento y punto. Y ya está, ¿no? Bueno, de hecho, nosotros hacemos eso. Hay una regla muy importante que no me la he inventado yo, que es más vieja que el catapum. El catapum, no sé, fue el catapum. O sea, catapum. ¿Eh? Que se llama la ley del diezmo, ¿no? O sea, cuando... Eso es muy pagano también, ¿no? La iglesia se ha encargado de demonizar a los paganos, que son los que estaban conectados con el verdadero espíritu, ¿no? Entonces, el paganismo tiene muy claro que si tú tomas, tienes que dar. ¿Eh? Siempre tú tienes que dar de donde tomas. Si tú del mundo recibes cien, tú al mundo le tienes que devolver diez. La ley del diezmo. ¿Ok? Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Y es lo que están haciendo ustedes. No sé si el diezmo o un uno por ciento. Esa es cosa de ustedes. ¿No? Pero sí que la aportación que ustedes están haciendo aquí hace posible que se pueda montar todo eso. Se pueda montar toda esa historia. Se pueda montar una grabación de alta calidad. ¿Ok? Y se pueda repartir al mundo. Y llegar a la gente como corrientes. ¿Entienden? Allí en corrientes había gente muy, muy, muy humilde que solamente me decían, gracias por los videos porque me han salvado la vida. Gracias. Te pondría a llorar. ¿Eh? Porque no es que vayas por el mundo para que te aplaudan. ¿Me entiendes? ¿No? Pero bueno, al final, el universo, el campo cuántico, no puede estar en deuda. No puede estar en deuda con nosotros. Ni podemos estar en deuda con ellos. Por eso los justos entraron al reino de los cielos. Es otra metáfora. Los justos son los que están en el medio. O sea, cuenta, liquidada. Ni te debo, ni me debes. ¿Va quedando claro eso? Por lo tanto, una ley del diezmo es una ley muy, es como una salvaguarda. O sea, yo estoy recibiendo y yo tengo que devolver. Y usted puede devolver donde usted crea que tenga que devolver. A ver si me entiende. Aportando un proyecto, lo que sea, ayudando en una cosa. Pero es como que devuelves algo al mundo. ¿No? ¿Ok? ¿Queda claro eso? Fíjense bien. Es el diez por ciento. El diez. Por lo tanto, toda la riqueza de un país, solamente el diez por ciento, debería de revertir a sacar a la gente más necesitada de donde sale. No el ochenta por ciento. Porque eso empobrece a un país. ¿Entienden? Y no solamente empobrece a un país, porque cuando hacemos personas que solamente dependan de esto, de ese diezmo, hacemos personas anquilosadas, que no se mueven. Se inmovilizan. Es como aquel niño que está en casa y su mamá, pues que hoy lo hemos visto en clase, pues el niño no estudia. Es un ni-ni. Ni estudia, ni trabaja, ni nada. Eso sí. Como tiene diecinueve años, mamá vive en un apartamento y mamá le da dinero porque el niño tiene diecinueve años. Y mamá se piensa que igual lo quiere. Y este tío se convertirá en lo que es ya. Un inmaduro emocional, un pendejo y un pelotudo. ¿No? ¿Entienden? ¿Ayudar a estudiar? Sí. ¿No estudias? A trabajar, hijo. Y se acabó. Punto. Y si quieres estudiar, ya te lo pagarás tú cuando seas mayor, campeón, para que sepas lo que vale un peso, coño. ¿Sí? Muy bien. Por lo tanto, la abundancia es un estado de conciencia. Y tal como les explicaba, es estar conectado con ese todo y nunca olvidemos de una cosa. Somos energía, somos información, vibramos, por lo tanto... Ahí está. ¿Ok? Esa. Mi energía, mi información, mi vibración, pues ahí están ustedes. ¿Ok? Ahí están. Entonces, pues hay que seguir. Y cuando realmente dejas la conciencia de quiero y pasas a la conciencia de ya tengo, y si no saben lo que tienen, háganse una lista. Y empiecen es... ¿Tengo comida para comer? Sí. ¿Tengo cama para dormir? Sí. ¿Tengo casa para habitar? Sí. ¿Tengo pololo para pololear? Bueno, eso es de Chile. Sí. ¿Eh? Me encanta la palabra pololear. ¡Pololear! Hostia. Una palabra maravillosa. ¡Pololear! 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 Pues bueno. ¡Sí! ¿Ok? ¿Resulta que puedo estudiar? ¡Sí! ¡Coño! Usted tiene más de que miles, millones de personas. ¡Ah! ¡Pero yo quisiera un carro mejor! Ya todo llegará. Todo sube de atento. ¡Coño! Déjame que te lo prepare. ¿Eh? Lo queremos todo ya, etcétera, etcétera. ¿Me van siguiendo? Por ejemplo, los padres de este país, los padres de hace tres o cuatro generaciones, vinieron con una mano delante y otra detrás. ¿Estamos? Y crearon ese magnífico país y alguien ha venido y se lo están pololeando, coño. ¡Pero si ustedes escupan al suelo y sale un árbol! ¡P51! ¡P51! Porque le han echado agua allá. ¡P51! 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 ¡Ey vale! ¡P52! ¡Oh! ¡P51! ¡P51! ¡P52! 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 clink 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 hasta calafate clink clink todo así en fin pero sí que aquí montar una vez es la cosa más chupada que en su mente que poner raíles no hay ni que aplanar todo esto es así y todo recto estaban corrientes dice vamos a corrientes una curva dice bueno de aquí cinco kilómetros hay una que gira así digo aquí un tren aquí ya de maravilla solamente pum 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 pues muy bien nada solamente son observaciones ya que cada uno lo que quiera muy bien por tanto vivir en el querer es vivir en la carencia vivan en el tener yo les estoy explicando lo que tienen que hacer ustedes hagan lo que quieren yo cuando me vaya aquí de yo ya lo he dicho yo soy un vocero yo soy mensajero a mí a mí yo ya lo he dicho pronto no vivan en el querer no vivan en la necesidad estamos deje que la vida se manifieste en sus vidas de abundancia yo soy tremendamente abundante la abundancia de muchísimas cosas de cariño no ven de la oportunidad de viajar ok me pagan me invitan a los sitios tiene que ver un señor corbera bueno porque para la sabe que yo vengo con mi mujer o sea que quede claro en eso ya lo sabe todo cristo o sea yo voy con mi mujer y punto no y me pone en el mejor hotel en el mejor avión yo digo gracias gracias y gracias estamos y así de simple ok es tan importante como eso yo nunca hubiese pensado que estaría viendo que estima yo amaba lo que hacía eso estaba clarísimo y empezaba con 20 y les explicaba lo mismo ya lo estoy con mil personas y explico lo mismo lo explico con más sabiduría pero porque uno se ha hecho más sabio no pero bueno eso es el tiempo y también las canas muy bien por lo tanto la energía ni se crea ni se destruye se transforma otra ley del universo estamos de acuerdo el dinero que es energía energía estamos de acuerdo el dinero no es bueno ni malo esa energía ok por lo tanto cuando decidimos escuchen bien lo que vaya a decir porque esto es clave y sobre todo es muy importante para las mentes cristianas los cristianos de pro los espirituales cristianos han puesto una delimitación si es espiritual eso no debe de costar dinero y si no es espiritual esto tiene que costar dinero por lo tanto dormir en una habitación cinco estrellas en el hilton esto es no espiritual aunque los pendejos quisieran estar pero no es espiritual espiritual se va a dormir en la calle entonces ocurre una cosa eso es una polarización lo ven o no lo ven entonces donde va a ir el dinero pues a todas aquellas cosas que consideramos que no son espirituales estamos entonces hubo un tiempo y dijo bueno enrique es que tus cursos si esto es una cosa espiritual no los tienes de cobrar bueno vale bueno pero no te preocupes en el que yo cuando mis secretarias que tenemos instituto los que graban esos vídeos hable usted con aquel señor que es muy espiritual y él me ha dicho que no podemos pagar no 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 porque si no no es espiritual bueno cuando voy a coger un avión también le diré lo mismo mire oiga es que yo hago un trabajo espiritual y no te voy a cobrar usted me paga el avión que si ok y el hotel y mis comidas nada y los sueldos de esos pendejos que trabajan aquí encima cobren comen los cabrones eh ¿estamos? nosotros vemos las empresas están para generar energía y esa energía hay que transformarla ¿de acuerdo? pues bueno eso permite que estemos aquí ¿sí o no? a ver si imaginan ustedes que después de todas las pendejadas que me estoy tirando que vengo de Chile yo ya tengo que pillar como mínimo una habitación que me sienta en casa ¿no? aunque esté en un baño limpio tampoco exijo mucho ¿no? pero limpio blando que pueda dormir y mire si hay una neverita que hay un no sé un whisky me lo tomo también me lo tomo ¿no? bueno el whisky no me tomo yo eso pero eso me tomo agua y vino porque el vino es la cosa más sagrada que existe nunca olviden de eso ríense, ríense ¿lleva una fuerza el vino? pero si es si volvemos al campo cuántico y empecemos a poner que el vino es sagrado ¿qué va a decir el campo cuántico? pues a que hagan vino esos pendejos y tú haciendo vinos y a cuál mejor ¿eh? joderle cada vinarro por ahí que no veas esto es abundancia ¿me siguen? ¿ok? ¿queda claro eso familia? ay que si se pueden tomar un buen vino aunque les cueste yo que se diez dólares pues se lo toman y den las gracias a la vida por tomarse un vinarro no sé de Mendoza o de donde sea ¿no? o sea ¿por qué no? ¿eh? mi mujer y yo lo hacemos cada noche nos sentamos vamos a brindar dice ¿por qué brindamos? por la vida que vamos a brindar por otra cosa ¿no? porque estamos aquí y punto por la vida y ya está ¡hey jefe! ok bien por lo tanto eso ya lo he explicado la energía se va transformando hay ciclos de vida etcétera etcétera por lo tanto los cambios son importantes y nunca olviden de una cosa todo lo que empieza acaba gracias a Dios ¿eh? por lo tanto hay que estar pensando que obviamente esto es así ¿eh? es que estamos aquí de paso y bueno ya que estamos aquí vamos a preguntarnos ¿qué semilla estamos aportando el mundo para que el mundo sea un poquito mejor? esto es ser abundante ¿ok? seguimos una mente abundante se manifiesta en la salud en las relaciones en el trabajo en definitiva se manifiesta en todo ¿no? y el éxito lo que realmente es éxito definido por David R. Hawkins en un libro que se llama maravilloso El éxito es para ti ¿eh? él dice que el éxito es llevar a cabo una misión y hacer que esa misión se manifieste en el mundo por lo tanto yo soy un hombre de éxito ¿eh? porque hay un cambio en el mundo la gente cambia porque me lo dice nada más ¿no? y bueno perfecto pues ahí estamos al menos eso es el éxito es coger algo y hacer que eso funcione en el mundo Apple Steve Jobs es un hombre de éxito porque realmente llevó algo importante al mundo ¿no? y tantos otros ¿no? porque se podría poner una lista enorme ¿no? los científicos que en definitiva el científico lo que hace es cuando tiene una idea de hecho los grandes científicos cuando descubren una idea es cuando no piensan yo cuando escribo un libro cuando puedo escribir un libro lo escribo de golpe y dice ¿y cómo lo has pensado? digo uy si pensase no lo escribiría o sea es como que se te vuelca ¿no? es como se te vuelca la información ¿no? o sea mi mujer me llega y dice voy a mercado ahora vengo tal y cual son las 8 de la mañana y llegan las dos y digo ¿no te has movido? digo ¿qué hora es? las dos y para mí como si me hubiera pasado una horita o tal ¿no? entras en otro estado etcétera etcétera conectas con ese campo cuántico yo me pongo allí y digo Espíritu Santo ¿qué tenemos que escribir? y a mí me empiezan primero me dan el título del libro interesante el título bueno podemos te ponen algo más hijo hay que poner algo más debajo y empezamos a escribir empezamos a escribir ideas me vienen ideas y primero yo no veo muy bien como si tienen un orden o un control pero cada un rato veo que aquello va cogiendo un hilo y yo digo coño con el escritor ese qué bien que escribe ¿no? no soy yo ¿eh? y así funcionó y entonces tienes tiempo para todo porque la cosa es tan simple allí donde estés no hagas nada más que aquello que estás haciendo eso es abundancia de tiempo y el tiempo se hace ¿tienes estrés? ¿ok? ¿a que me entienden? bien perfecto dólar el dios dólar ¿eh? un hombre es rico en proporción a la cantidad de cosas de las que puede prescindir ¿eh? ¿ok? ahí viene la diferencia entre ser rico y pobre hay gente que tiene mucho como que si tiene más ¿no? tiene como que no hay más y hay gente que dice bueno pues si está aquí está bien o sea en definitiva ¿de qué puedes prescindir? si tenemos para vivir la verdad que con poco con poco viviremos indignamente además ¿eh? muy bien frase para reflexión ¿qué es la escasez? claro si trabajamos una polaridad tenemos que trabajar ahora tenemos que ir al otro lado ¿eh? si no podemos dejar esto hay que hablar del otro ¿no? entonces vamos por partes sobre la escasez una definición que me gusta mucho es esa dice la escasez se define en términos de tener menos de lo que se percibe como necesario fíjense lo que hemos dicho de la abundancia ¿no? o sea aquí un hombre rico en proporción a la cantidad de cosas de las que puede prescindir ¿ok? y la escasez es todo lo contrario ¿eh? o sea menos de lo que percibe como necesario ¿no? entonces eso genera necesidad es aquello que tengo pero quiero más ¿ok? ¿ok? quiero más y esa necesidad obviamente perjudica a nuestro control cognitivo y a nuestra capacidad de planificación no solamente es así que una mentalidad de escasez hace que nuestra mente entre en tubo en tubo es como que pierdes la visión de campo o sea es como que te quedas centrado en la escasez en la falta y solamente ves solamente ves el problema ¿eh? es el estrés de hecho cuando estamos en estrés estamos en una mente escasa ¿no? cuando estás en estrés ay que no llego ay que me falta que no sé qué la mente hace así ¿eh? no se les han dado cuenta cuando tenéis estrés que no ay que tengo que entregar ese trabajo ¡coño! que tengo que entregar ese trabajo ¿no? y no me vienen las ideas no me vienen las ideas ay 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 y al final te queda un hilo y dice ay bueno ¿sabes qué? mira ¿sabes qué? le den pa'l culo al trabajo y de repente ¡fuuu! ¿sí o sí? es así porque ese estrés es miedo hay que pasar hay que no entregar ay 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 y ¡buuuu! sí, sí es así ¿eh? y cuando realmente yo enseñé a mis hijos eso dije nada tranquilos entrar en la mente cuántica es muy fácil solamente te pones allí y te rindes te rindes bueno va ¿qué vamos a hacer? no viene nada pues bueno voy a tomarme un café y me tomo café tranquilo tranquilamente o sea siempre no se nervioso ¿no? y al final me he acostumbrado tanto a eso que eso me ha permitido hacer muchas cosas en muy poco tiempo por ejemplo yo no tengo ni putinitera idea de lo que vamos a hacer la semana que viene hemos de ir a muchos sitios seminarios no sé cuándo la semana que viene ¿cuándo te lo vas a preparar? un ratito antes me cojo aquello yo me he cogido esa me han entregado la presentación yo la he abierto que deberían ser las tres y digo tengo sueño me he dormido un rato hay que descansar hay que descansar y digo con 20 minutos tengo bastante ¡pum! a los 20 minutos ¡cling! mente despejada tal y cual cojo esto me lo miro y me ha venido toda la conferencia yo acabo de media hora y ya la tenía toda digo ¡ha tomado por culo! ya acabo pero si podéis haber dormido más ¿me siguen? me ha sobrado tiempo he empezado a distraerme con otras cosas yo tengo tiempo para todo y no me he puesto a escribir porque tenía un poco de pereza que también es hay que tener pereza ¿va quedando claro? ¿sí? por lo tanto el gran virus que les impide hacer eso se llama la creencia en el control ¿eh? que es una pendejada no se puede controlar nada y si quieren que quieren controlar eso les va a producir estrés y además ¿sabes por qué les va a producir estrés? por mucho que controlen nunca va a pasar aquello que ustedes quieren controlar por lo tanto no controlen no me dejen el control al campo ¿se acuerdan del principio? dejen el control al campo oye campeón tengo que hacer eso ya me explicarás cómo y a dormir o a tomarte una copa de vino tranquilamente en el frescor bueno yo voy a decir en el frescor de la noche pero aquí mejor que no sacas los frescor de la noche porque aquí te quedas como congelado ¿no? pero es donde yo vengo que es el hemisferio allí es el frescor de la noche ¿no? porque aquí estamos 28, 30 grados por la noche decían 18 que bien que se está pero aquí no aquí mejor que vayamos a meteros dentro calentitos porque si no ¿eh? ¿va quedando claro? ¿sí familia? seguimos una mente escasez se asienta en el desequilibrio de los derechos y los deberes entre las quejas y las obligaciones ¿le suena eso? anda aquí que les va a la marse de quejarse hay que no sé qué hay que no sé cuántos hay que no sé qué hay que no sé cuántos ¿no? está desequilibrado una mente escasez espera que le solucionen la vida ¿y usted qué espera? que me arreglen el problema yo soy pobre no puedo yo no yo no necesito una casa ustedes van a Yanquilandia que es la polaridad de ustedes la otra además están contrabalanceados bien ¿eh? o sea y allí les dices oiga que que yo soy pobre pues trabaje y el tío te contesta con lo que yo he trabajado encima o sea allí que yo tengo el visado de Estados Unidos los tenemos para trabajar allí claro nosotros aportamos ideas tal y cual para adelante es que yo me he perdido en el bosque para atrás ¿me siguen? yo pienso que tendrían que importar un trauma aquí una temporadita aquí para que tal no es una crisis crear una crisis de verdad sí, sí sí, sí yo no sé si lo que voy a decir es verdad la fuente que me lo dijo es fiable ¿no? pero el trame ese les ha comprado todo el agua a Argentina compra todo ese eso lo compra todo le dijo no sé qué país que si no compraba no sé qué no sé si se acuerda está montando un follón eso es energía padre en exceso pero bueno será que el mundo tiene que empezar a equilibrar todas esas historias ¿no? pero sí que es verdad que eso sí que es verdad en Estados Unidos si usted cumple sus deberes tiene sus derechos ¿eh? y punto y tal bueno pues allí la gente tiene que trabajar más de lo que está escrito porque los inmigrantes que están allí trabajan de tantos trabajos uno para vivir y otro para si se ponen enfermos porque como te pongas enfermo bueno yo creo que en América hay muchos milagros porque la gente antes de ponerse enfermo se cura para que lo tengan claro tienes que hacerte un empaste en un diente y te cuenta 800 dólares hostia yo creo que es un empaste 100 dólares por hablar venga es curioso es un yo no lo critico o sea yo si tuviese que estar en un sitio yo me quedaría allí o sea yo me va mucho la energía americana a mí particularmente me va no digo que sea ni mejor ni peor a mí particularmente me va ¿no? y la verdad es que o sea en Estados Unidos todo va por delante o sea ¿tú quieres un café? tanto el café tanto sí estamos en un hotel y pues era sábado y no sé qué pasó con el hotel y yo llevaba la mía digo llevo una American Express digo toma la mía mire si funciona coño si miró si funcionaba funcionó y se lo cobraron o sea joder digo bueno ahora ya está todo ya respiran es así ni es bueno ni es malo ¿me entienden? por lo tanto tenemos que ver las polaridades yo quiero explicarles eso o sea cuando hay polaridades muy extremas tiene que haber polaridades también muy extremas ¿me entienden eso? quédense con eso así es como funciona el mundo y las cosas no son ni mejor ni peor todas son perfectas por lo tanto hemos de buscar ese punto de equilibrio ¿ok? bien por lo tanto como les decía una mente de escasez está a la espera busca siempre ayuda es una mente que no se mueve que está en la queja permanente ¿qué les voy a explicar yo a ustedes aquí? ustedes tienen un país de contrastes quizás sea el país más rico del mundo hablo no solamente de tierras sino de paisajes y de muchas cosas y no sé qué hacen coño pero si tendría que haber un ave que fuera de aquí donde Dios departe a todos los sitios me siguen vendría mucho más mucho más turismo o sea es así pero no hay que ir a Calafate a Penínsa Valdés vamos a Penínsa Valdés ¿quieres ir luego a Calafate? no hay que volver a Buenos Aires luego hay que ir a Calafate ¿eh? no ahora quiero ir a Ushuaia joder a la otra para Buenos Aires y ahora para Ushuaia pero ¿saben ustedes la de gasolina que están gastando? ¿no sabe qué? entonces claro el puerto de Buenos Aires es un guirigay es una casa de locos estás en Corrientes parece un aeropuerto del oeste llegas allí ¿qué estamos esperando? el avión no hay ningún avión estamos esperando el avión entonces claro dices ¿y esto está a una hora y media de vuelo de Buenos Aires? aquí ando aquí algo anda mal es una observación usted va con lo que quiera dañor ¿eh? es así ¿no? o sea bien ustedes tienen un país de contrastes ¿eh? pero hay contrastes como muy contrastados que sean contrastes me parece maravilloso ¿eh? porque tienen un país espectacular es un país realmente todo el mundo lo dice en Europa no puedes morirte sin ir a Argentina será porque hay estalleros europeos pero y tira ¿no? que también puede ser ¿no? pero sí, sí de verdad y conozco mucha gente y dice no, no yo tengo que ir a Argentina aunque sea el último que haga en mi puta vida o sea pues nada oiga para Argentina todos muy bien como pueden imaginar yo amo a Argentina no hace falta que se lo diga ¿no? es que sí bien por lo tanto bueno si no, no estaría aquí diciendo eso ¿ok? la carencia se sustenta en la carencia en la separación o sea es la mente dual estamos separados tú tienes yo no tengo por tanto si tú tienes yo no tengo y tengo miedo que tú tengas y si tú tienes yo no te quiero dar porque si te doy tú tienes y yo no tengo y en fin en definitiva o sea vivir en la carencia es vivir en sí de hecho la abundancia la abundancia no se trata de desprenderse del dinero y hacer ostentosidad de tener dinero no sé si me estoy explicando o sea todas las cosas necesitan su equilibrio todas las cosas tienen que tienen que pensarse y hacerse correctamente ¿no? en definitiva aportar riqueza y aportar definitiva que las cosas sean mejor y crear una sociedad más justa más equilibrada y como mínimo una sociedad que todo el mundo tenga oportunidades ¿ok? eso es lo mínimo ¿ok? muy bien esto es una frase de un libro de Sendil Molaynajfang como se llame dice voy a leer textualmente es una reflexión dice la escasez captura la mente ¿por qué? porque hay estrés ¿eh? la mente se enfoca automáticamente y poderosamente hacia las necesidades insatisfechas vamos a ir despacio para el hambriente hambriento la necesidad es la comida para el ocupado es un proyecto a terminar para quien carece de efectivo es el siguiente pago de renta para el solitario la falta de compañía la escasez cambia la forma de pensar se impone en la mente ¿ok? realmente bloquea nuestra mente por lo tanto para sentirse abundantes corazones no hace falta tener dinero es una conciencia y la conciencia repito lo he dicho al principio lo voy a repetir ahora y es una frase que dice un curso de milagros en el universo solamente existe abundancia tanto para las cosas buenas como vanas como para las cosas santas ¿eh? siempre hay abundancia y esa abundancia la recibiremos en función de nuestra conciencia ¿estamos? por lo tanto si estamos aquí si estamos aquí hay una razón de ser hay una energía somos alma somos información ¿no? y estamos conectados a este jardinero que nos alimenta lo decía el señor cuando decía ¿por qué os preocupáis por el día de mañana? acaso que yo tengo que decir eso dos mil y pico años más tarde pero bueno que lo digo a tu gata no lo diría igual que él ni muchísimo menos y tampoco espero decirlo igual que él pero el significado sí que lo sé ¿por qué os preocupáis por el día de mañana? acaso Dios Padre que está en los cielos no se ocupa de las avecinas que vuelan en él y de los lirios que están en el campo ¿cómo crees que él no se va a ocupar de ti? que eres su máxima creación joño yo me lo querí y tú y yo me lo querí a pies juntillas hace muchos años me dije me levanté un día aquel día debe de ser el día que me ilumine algo así ¿no? o sea en el sentido figurativo claro está pues bueno pensar así es iluminarse un poquito y dije vamos a ver Enrique ¿tú sabes lo que quieres que hacer con tu puta vida? Respuesto no pues ¿algo tenemos que hacer? pues sí y decir ¿y qué hacemos? digo pues pues no hacemos nada ¿quieres decir? sí pero ¿algo tenemos que hacer? nada y entonces la energía que tenemos y todo eso 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 se nos da eso se nos da es un derecho que tenemos la vida no puede darse para no hacer uso de ella quédense con esa frase quédense con esa frase quédense con esa frase la vida no se nos da para no hacer uso de ella siguiente pregunta ¿y qué uso hacemos de la vida? mi puta idea pues entonces ¿qué hacemos? digo pues mira aquel que me la ha dado que se espabile oye y si puede ser a mí me gustaría ganar ese sueldo pero tú te ocupas de trabajo me gustaría hacer vacaciones y de paso me gustaría viajar un poco no le dije cuánto y estoy viajando todo el día pero bueno es igual pero así fue así fue ¿me siguen? y lo digo riéndome y lo digo en cachondito pero lo digo muy serio lo digo muy serio por lo tanto ¿por dónde empezamos? pues ¿dónde estás? pues mira yo estoy barriendo pues sigue barriendo y yo estoy cocinado sigue cocinando yo soy secretaria pues secretaria y yo soy médico pues doctor ¿y qué hago? paciente que venga me lo envía Dios paciente que venga me lo envía Dios plato que lavo ¿tú qué haces? ¿lavas platos o limpias platos? es conciencia esto es mente abundante les doy mi palabra de honor que cuando uno piensa así no tiene que preocuparse nunca por el mañana nunca absolutamente nunca siempre tendrás aquello que tú necesitas siempre la importancia del pensamiento y de las creencias bueno yo me lo estoy pasando muy bien no sé estamos bien no somos conscientes del poder de nuestros pensamientos junto a nuestras creencias no solamente crean nuestra vida sino que podemos mover montañas ¿ok? yo nunca me hubiese pensado que llegaría a hablar con las personas que he adorado bueno mejor dicho que me que me que me quieren escuchar pues yo hablo claro si no les gusta yo que les digo y les digo usted me ha llamado yo no le estoy convenciendo de nada usted me llama yo le hablo ¿no le gusta? encantado a Dios ¿le gusta? pues sigo hablando ¿estamos? yo no entiendo como hay gente que se enfada digo pero yo te he llamado ¿yo te he prometido alguna cosa? todos somos ya mayores se han metido lo que es porque quieren ¿no? o no quieren pensaba por lo tanto somos dueños de nuestro destino porque tenemos el poder de controlar nuestros pensamientos y nuestras creencias si se acuerdan al principio hemos dicho que una de las cosas que podemos hacer es sacar lastre y el lastre son nuestras creencias nuestros valores y nuestras verdades no son verdades son creencias pero las creencias no sirven para nada al final las tenemos que cambiar ¿estamos? mira cuando alguien me dice yo creo en Dios esta persona no conoce a Dios los que necesitan creer no saben los que creen algo no saben cuando sabes no crees sabes tan simple como eso o yo creo que esto es lo mejor no tienes ni puta idea salvo que tengas una experiencia pero entonces ya no dirás yo creo dirás yo sé por experiencia que haciendo eso puedes conseguir eso no estoy diciendo que sea la única manera de conseguirlo pero te puedo asegurar que si hacemos eso conseguiremos eso seguro que hay una manera mejor y más rápida pero yo no lo creo lo sé ¿dónde se va a Puerto Madero? creo yo creo que para ir a Puerto Madero mire ¿sabe qué le digo? que ya preguntaré a otro entonces como yo creo tengo que hacer una creencia a mi imagen y semejanza ¿me siguen? y cuando yo hago una idea a mi imagen y semejanza tengo que defenderla por tanto ya estoy en la escasez hemos empezado por aquí y terminamos por el mismo sitio ¿está quedando claro? seguimos el lenguaje no solamente describe y comunica crea y genera de hecho nuestros pensamientos y nuestras palabras crean nuestras conductas y nuestras conductas crean en definitiva nuestro destino ¿estamos? vamos a cuidar nuestros pensamientos vamos a cuidar nuestras palabras porque en definitiva pensamos que no hacemos nada pero está escrito y el verbo se convierte en carne ¿eh? está escrito por lo tanto cuando uno escribe algo si lo quiere describir tiene que hacer lo mismo pero describiéndolo por lo tanto todo lo que se hace se tiene que desgraciar por lo tanto un ejercicio ahora ya estoy aterrizando todo eso ya a nivel mucho más práctico como pueden ver observa cómo te comunicas qué palabras usas hacia quién qué dices obsérvense cómo opinamos ¿ok? ¿en qué personas proyectas tu cambio? la gente aguanta historias y no se mueve se moviliza porque siempre está esperando que se cambie el otro ¿estamos? ¿tus diálogos te están sirviendo? ¿aquello que te dices? ay es que claro si es el padre de mis hijos ay tal igual tal el padre de tus hijos le va a pegar cuatro patadas cuatro gritos cuatro hostias todo por el culo ay señor qué cruz me has dado tal igual ni cruz ni hostias pendeja ay qué sacrificio señor te prometo voy a aguantar a este hombre porque tú me lo has enviado yo no te lo he enviado porque me lo has pedido cojones es así y si no te gusta pues le pegas una patada donde queda y te envío otro ¿eh? no señor no me envías más hombres que todos son muy malos señor ala a buscar hombres malos para ese venga hombres malos hombres malos para esta hombres malos pedir y se os dará coño pero a ver si vigilar lo que pedís ¿eh? y pedimos con esas cosas pensamos sembramos y alimentamos y luego eso da frutos eso lo explicaba muy bien el señor con aquella estoy en plan muy muy eclesiástico pero habla del sembrador ¿no? ¿se acuerdan de la parábola del sembrador y algunas semillas caen en las piedras y otras están en el camino y otras están en la tierra ¿no? pues vuestros ven a decir que en definitiva esto o sea vigilar dónde ponéis los pensamientos porque si no pues eso vais a recoger mierda en vez de tomates en vez de tomates o sea que vigilar dónde lo ponéis ¿ok? muy bien observad observad cómo te comunicas una de las claves para una de las claves mira que les doy claves ¿eh? una de las claves también para realmente saber lo que siembras en el campo cuántico en el campo es qué diálogo interior mantienes cómo te comunicas eso es un lo hacemos los trabajos en nuestros seminarios y oye la gente se queda muy sorprendida ¿no? y claro sí, claro yo digo ¿y tú por qué no terminas los estudios? no sé no sé o sea entonces resulta que su diálogo es ya soy mayor no sé qué he perdido el tiempo pum pum claro soy mayor no sé qué te vas haciendo mayor y al final eres mayor ¿no? y claro hoy me decía alguna que decía yo pienso que que no me digo que no no he terminado mis estudios y pienso que soy mayor le pregunto ¿qué edad tiene usted? digo 39 y me digo pues yo no la creo ¿por qué? dice porque yo empecé a estudiar a los 44 más mayor que usted y lo termine por lo tanto yo le pregunto ¿o usted no me puede decir que no lo puedo hacer porque es mayor? porque mientras usted se hace tan mayor como yo usted ya ha hecho una carrera o sea me lleva una ventaja ¿eh? porque de 39 a 44 van 5 años coño usted puede hacer aquí tranquilamente una licenciatura ¿me sigue? y luego cuando tenga la mía pues hace otra estamos busquen sus limitaciones porque les prometo que esto es lo que alimenta eso venga pum 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 el mono que hace chapas yo le digo chuchuf 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 tú que haces chapas chuchuf chuchuf ¿y por qué haces chapas? porque el derribo dice que haga chapas chuchuf chuchuf y va haciendo chapas ¿eh? ¿ok? y luego tú te quedas ¿cuántas chapas? ¿y quién hará tantas chapas? coño ¿qué ha merecido? ¿qué he hecho yo para merecimiento de ser un chapero? digo tú pues tú eres el chapero ¿ok? muy bien inventamos historias sostenemos nuestras historias es verdad y olvidamos que las hemos inventado ¿eh? ¿crees que sí? y yo ¿y por qué me divorcié yo? esa pregunta la hacemos en las consultas como Dios todo Dios se divorcia bueno Dios no Dios no se divorcia se divorcian los hombres ¿eh? y tú esa es la pregunta más divertida que se le puede hacer a un argentino es el que tiene más respuestas son campeones del mundo ¿eh? no ganarán el mundial de fútbol pero estos sí que lo ganan ¿eh? o sea tranquilos te cuentan unas historias es que es que cuando te empiezan con el es que has cagado o sea porque con el es que se pueden tirar dos minutos y medio ¿eh? o sea es que ¿este qué me va a decir? a mí no solamente quiero te pregunto ¿cuál ha sido el motivo por qué se ha divorciado? nada más no es que es que su madre es que no sé qué entonces resulta que mi padre y entonces no sé qué es que en aquella época se murió mi madre bueno ¿cuál fue el motivo? es que no nos comunicábamos pero bueno ¿y qué no se decía? bueno es que ya no lo quise más bueno ¿y qué pasó? y bueno oiga que esto no es una sesión de psicoanálisis que no que no lo voy a ver más a usted que lo aviso bueno al final dice bueno es que mamá se metía en casa la más suegra ¡ah! ¡ah! bueno eso ya es concreto ¿no? entonces cuando entraba mi suegra en casa mi marido se volvía gilipollas bueno no pelotudo tal y cual ¿no? entonces yo decía ¿yo qué hago con ese tío? y me digo hostia eso ya lo hemos entendido ¿eh? ¿y qué ha aprendido usted? porque si él es un pelotudo usted también ¿y los dos críos se juntan? ¿eh? en polaridades diferentes pero siempre va igual esto es del mismo calibre todo eso siempre y cuando sabes cómo funcionan las cosas automáticamente ya sabes lo que tienes que hacer y dejar de hacer ¿ok? no nos justificamos no sostenemos nuestras historias y nos abrimos a otras experiencias que en definitivo la vida es eso la vida es experimental ¿queda claro? bien nuestras historias están basadas en interpretaciones como les decía y cuando identificamos estas interpretaciones o sea cuando nos damos cuenta de que estamos interpretando automáticamente adquieres la libertad emocional y entonces tu mente se queda como limpia para poner lo que haga falta ¿ok? ¿cuáles son tus creencias? he puesto tres o cuatro sobre el dinero poner unas creencias sobre el dinero es imposible ganar dinero honradamente esto es muy católico esto claro es que hay una creencia si tienes dinero no entras en el puto cielo ¿no? entonces hay un truco hay un truco muy fácil que es el siguiente yo soy rico yo soy rico yo soy rico me voy a morir me voy a morir y antes de morir le entrego el dinero a la iglesia y me muero pobre y ya ¡tá! es así ¿eh? cambio judío no judío ganar dinero es honrar a Dios bueno al final son creencias ¿sabes quién? me quedo con la de los judíos o sea que cada uno que cada uno yo como soy confesional o sea yo me quedo con esta me interesa esta me interesa esta no me interesa ya correr tú ¿eh? el dinero ensucia a la gente esto será la conciencia de cada uno ¿no? el dinero no se recoge en los árboles al final un día descubrí que sí ¿eh? que sí es verdad porque claro dan frutos y los vendes dan dinero ¿no? y es muy difícil cambiar esta es la que más la más manida de todo el mundo ¿no? esa es que cambiar es muy difícil no cambiar no es muy difícil es que tú no quieres cambiar porque te has sustentado a tus creencias a tus verdades y tal y cual y no sueltas ¿eh? claro renunciar a todo eso y entonces ¿quién voy a ser? cuando te deshagas de aquello que tú crees que eres sabrás quién realmente eres creer en algo es empequeñecerte ¿estamos? entonces hay que creer muchas cosas ¿no? yo soy aquí yo soy allá tal y cual yo soy hijo de Dios ¿qué quieres que te diga? ya corre tú ¿eh? es el especialismo el ego siempre el ego siempre la escasez siempre hará reparticiones ¿eh? o sea tienes que hacer eso tienes que hacer lo otro no hagas esto hagas esto el ego siempre te complicará la puta vida y Dios o la inteligencia universal diría oye vive y deja vivir y punto oiga y no te preocupes tú ya ves haciendo lo que tengas que hacer cada día traerá tu afán y ya está y no demos más vueltas ¿ok? la habilidad para perseverar ¿ok? ¿sí? una de las mejores cualidades que hay en la vida es perseverar ¿eh? por lo tanto perseverancia ¿eh? o sea hay que a quien la persiga la consigue eso está clarísimo vamos a poner perseverar son ideas recogidas de varios sitios ¿eh? consiste en aceptar la derrota tan solo como algo temporado ¿eh? ¿ok? si quieres resultados más rápidos eleva tu certeza y tu convicción maldecir condenar juzgar el presente solamente hace que se prolongue aquello a lo que te resistes persiste ¿ok? seguimos cada adversidad y cada fracaso cada adversidad y cada fracaso llevan consigo la semilla de un beneficio realmente deberíamos de bendecir las dificultades porque ellas son el catalizador para que podamos mostrar nuestras capacidades ¿estamos? cuando hay una dificultad nosotros tenemos que agudizar el ingenio para solventarla y eso nos demuestra de lo que realmente somos capaces ¿queda claro eso? muy bien el estado mental ideal debe ser la convicción y no la esperanza o el anhelo o sea la convicción es tan simple que lo que les decía que es certeza incluso me llaman certeza tener la certeza de que si yo estoy aquí y hay una energía que me sustenta esto no no estoy aquí porque ala me han cagado no estoy aquí para alguna cosa ¿estamos? ¿ok? si manifestamos excelencia en el mundo eso lo hemos hablado también no tendremos que preocuparnos en absoluto por el dinero eso se lo aseguro ¿eh? hagan bien su trabajo mira que he llegado a estar sitios que no comerías ni que te matasen ¿me siguen? y entonces le dicen ven, ven yo aquí ven, ven te siento y dices coño que bueno y Dios es así ¿no? ¿ok? si manifiestas excelencia en todo lo que haces nunca te va a faltar trabajo nunca te va a faltar dinero ¿sí? y eso es así y eso hay que estar más en los deberes o sea vamos a ver hay gente que se queja y dice es que en mi trabajo hay muchos problemas y yo digo bendito sean los problemas de tu trabajo porque ellos te dan trabajo a ti pendejito mío porque el jefe si tiene problemas busca a alguien que se los haga porque si no tuviese problemas tú no estarías trabajando ¿es así de simple? ¿eh? ¿es así? ¿qué vamos a hacer? por lo tanto si manifestamos excelencia en el mundo no tendremos que preocuparnos en absoluto por el dinero el mundo nos buscará ¿eh? bueno de hecho me pasa a mí esto yo no puedo atender a todas las peticiones que tengo me faltan semanas piensen que ahora estoy aquí bueno hasta el día 20 20 me voy voy a marcharme no llegaré tres semanas y me voy para México a un congreso mundial de valores humanos tal y cual estaré de una semana día a día me volveré y luego volver otra vez a México ¿eh? luego de México nos iremos a New York y luego para casa y luego seguiremos allí o sea que ya me he cansado mejor que no piense tú aquí y ahora ¿me siguen? y mañana ya hablaremos lo que tengamos que hacer o dejar de hacer ¿queda claro eso? si piensas lo que tienes que hacer te vas a cansar vive en el presente de aquí y de ahora y a correr ¿ok? bien cuando hagas algo hazlo con todo tu ser da lo máximo de ti mismo ¿ok? seguimos lo único sobre lo que tienes control absoluto son tus pensamientos eso sí que es verdad ¿eh? el control mental es el resultado de autodisciplina y hábitos eso también es verdad no te quedes en el pasado no sueñes con el futuro concéntrate siempre en el presente Buda Winston Churchill el éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo ¿eh? es buenísima ¿eh? es buenísima el de fracaso en fracaso sigues y te das cuenta que cada fracaso te hace mejor maestro te hace el maestro no nace se hace ¿eh? entonces no sale bien vas en ¡bam, bam! ostras mal 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 ¡pum! bien y luego ya bien 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 que te re bien que te re bien 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 ya llega el momento que lo haces de maravilla y entonces la gente hace cola ¿estamos? tan simple como eso ¿eh? al final la gente hace cola y dice ¿cómo has conseguido hacer esto? un día alguien me dijo Enric yo quisiera ser como tú ser como tú y le contesté pues puedes empezar y dice ¿por dónde? y le digo por donde estés por donde estés ¿y qué hago? pues lo que estás haciendo ¿no tengo que hacer otra cosa? te lo juro que no no tengo que hacer nada especial como no, 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 no tú donde estés pon tu excelencia pon tu cariño pon agradecimiento y deja que el campo cuántico te envíe el siguiente paso pero lo hace bien no hace bien al final te tropiezas ¿para qué me voy a tropezar? dice ¿para qué te aprendes a levantar? pues venga ¿eh? ¿ok? ¿sí? bien seguimos habilidad para desprenderse bueno este es el secreto de la abundancia o sea la habilidad de desprenderse porque uno se desprende no como ahora voy a desprenderme no, no, no es saber que nada nos pertenece nada nos pertenece el gran problema de la humanidad es que se piensa que la tierra es nuestra y la convertimos en unos zorros ¿estamos? ¿ok? yo iba corriendo por la costanera pum pum y veo un tosto de plástico me he parado recogido plástico y lo he traído se vio corriendo ¿y para qué recoges el plástico? si ahí hay más yo digo bueno pero eso estaba en el camino coño o sea esto me lo he encontrado en el camino no voy a recoger los plásticos de todo el mundo pero eso me venía a mano todo mira me lo ha puesto bueno lo he preguntado ¿y por qué la gente lo ha retirado en el plástico? bueno esto ya no es cosa mía pero eso sí me estoy explicando ¿verdad? o sea al final el desprendimiento es yo un día estaba esperando a mi mujer que fue de compras y a veces las compras son no es lo mío o sea y últimamente tengo mucha paciencia y hasta me lo dice mujer ¿has mejorado eso? nada yo estoy aquí para ser bien tranquila pero sí que quedamos y entonces tardaba un poquito y yo iba pasando por la calle y empecé a recoger y la gente me miraba no hacía cara de basurero ni muchísimo menos pero pensaba ya que estás aquí y dejé la calle puta madre hostia abajo había toda una serie de contenedores y yo además había allí reciclamos cartón no sé qué yo mira esto es plástico esto es cartón tal y cual yo seguía paseando tal y cual y mira yo iba mirando donde estuve que estuviese bien ¿me siguen? ¿y de qué sirve esto? hombre los grandes problemas se solucionan con pequeñas acciones nunca olviden eso una pequeña acción es un cambio no es como lo que haces ni perdés todas las lecciones de nadie porque yo no había nadie que me estuviese mirando saber lo que pasaba sino sino es una acción de conciencia de unidad ¿me siguen? es una acción es de es como coño la sala la sala estará limpia pero si hay un papel no está limpia coño no sé si me entiende ¿no? pues lo recoges y ya está y no pasa nada ¿se imaginan que todo el mundo recogiese los papeles tal? bueno vamos se podría comer en el suelo muy bien atención nuestra capacidad para desprendernos le comunica al universo nuestra disposición a recibir ¿eh? ¿ok? nuestra capacidad a que no me falte le decimos al universo que te falte es tan simple como es al final yo les estoy explicando todo de muchas maneras diferentes no se han dado cuenta de eso porque a ver si queda claro o menos ¿no? yo me esfuerzo o sea no se preocupen ¿ok? bueno cuando aprendemos a dar y a recibir apropiadamente el resultado es milagroso ¿sí? ¿cómo vamos de antágeno? vamos perfecto ¿han visto? estamos a punto de estar muy bien reflexiones finales ¿crees que dar tiene más valor que recibir? no nos olvidemos que todos damos y recibimos ¿eh? ¿me siguen? por lo tanto no podemos estar recibir, recibir, recibir y no dar, no dar, no dar porque esto es enfermedad no sé si me estoy explicando el que guarda que guarda que guarda está enfermo ¿eh? ¿me siguen? y el que suelta 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 y no quiere recibir porque hay gente que dice no, no, no yo no necesito nada y yo le digo ¿mande? y entonces era así entonces yo me acuerdo que mis hijos les enseñaban papá, vamos voy a salir de voy a salir de fiesta ¿me das algo de dinero? y yo le daba al movimiento 50 euros no, no he sido tanto 50 euros no, no he sido tanto 50 más ¿pero qué está diciendo papá? digo a ver si aprendes a recibir cabrón coge yo no tengo que te lo gastes yo confío en ti ¿me sigues? pero si te doy recibe pero no tenemos esa conciencia incrustada cristiana ay, ay justo yo lo justo lo necesario lo justo lo necesario y ahora que hago yo con todo esto y el ángel Gabriel de allí tiene que tener dinero lo tiene que devolver al almacén de los regalos toma a la toma y dicen ¿y qué pasa? que no lo quieren es que quieren lo justo y lo necesario pues ándale envíale el justo y necesario de turno y ahí a cortar por aquí y cortar por allá y tal y cual ¿no? es como aquella que decía yo no lloco yo me conformo en llegar a final de mes y mira todo lo que gano todo lo que me gasto y claro resulta que llegó un mes que le sobraron 300 pavos y dice hostia 300 pavos pum y pinchó una rueda 300 pavos que le costó la rueda y el trabajo que tuvo el señor de enviar un arcángel allí para que se jodiera la rueda coño porque claro justo y necesario yo hace tiempo en el universo le dije yo estoy dispuesto a recibir todo lo que tú creas pero sobre todo dame entendimiento para gestionarlo porque si me envías sobre todo entendimiento ¿me siguen? todos ustedes son merecedores de lo mejor ¿qué es lo mejor para ustedes? no lo sé no se preocupen pero seguro que sí ¿me siguen? ok cuando das te sientes usado o usada cuando das te sientes superior sientes que no te mereces lo que recibes ¿me siguen? todas esas reflexiones la forma saludable de dar respeta tanto al dador como al receptor yo un día con mi mujer estábamos estábamos discutiendo sobre un tema que no sé qué no sé cuándo yo le dije nos hace falta una bendición de Dios una mujer me mira y dice a veces es difícil entenderte cariño mío ahora nos hace falta una bendición de Dios tenemos que dar algo a cambio eso está clarísimo entonces estábamos parado en un semáforo y había uno que estaba allí diciendo no sé qué pum 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 me siguen haciendo cosas tal y cual digo esto nos va a bendecir le pedí una bendición de Dios entonces abro la ventana y digo hey campeón le di cinco pavos y tú dices que Dios los bendiga vámonos el tío puso una cara que dijo coño hoy voy a comer caliente ¿me siguen? bueno está bien por una bendición ¿no? y lo hice con mucho respeto faltaría más ¿ok? pero si quieres recibir da pero no des para recibir ¿ok? muy bien y terminamos nuestra capacidad para recibir está psicológicamente asociada a nuestra disposición para dar lo que se requiere de nosotros amar tan completamente como podamos aunque sabemos aunque sabemos que al hacerlo quedamos expuestos al dolor vivir nuestro propósito vocacional aunque nos arriesguemos al fracaso la pobreza o recibir poco o ningún aprecio y en definitiva a morir pues tal es el precio que pagamos por haber vivido nuestras vidas son nuestra contribución al universo muchas gracias aplausos 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 un saludo Gracias.